Soy yo Soy yo Quien por tu palabra ha empezado a sentir Aquel A quien en el cielo lo has hecho vivir No le des más vueltas Sin lugar a dudas Yo soy Soy yo Quien busca el encuentro para hacer de ti Soy yo Y soy Quien todo lo ha dado sin pensar en mi Yo soy Aquel que una estrella del cielo te quiere bajar Quien solo al tenerte despierta con ganas de amar Quien más se te arrima Y más te adivina Soy yo Si en el universo completo tú quieres te doy No olvides un loco en el mundo tú tienes Yo soy Quien más te ha anhelado Y más te ha esperado Soy yo Aquel que una estrella del cielo te quiere bajar Quien solo al tenerte despierta con ganas de amar Quien más te adivina Quien más te adivina Quien más te adivina Y más te adivina Soy yo Dime lo culo De la isla bonita Aquel que una estrella del cielo te quiere bajar Quien solo al tenerte despierta con ganas de amar Si pides el cielo Lo pondré a tus pies El sol, la luna y las estrellas Todo, todo, todo te daré Aquel que una estrella del cielo te quiere bajar Quien más te adivina Quien solo al tenerte despierta con ganas de amar Soy el que siempre en ti está pensando A quien le haces falta y se siente morir Se siente morir Aquel que una estrella del cielo te quiere bajar Quien solo al tenerte despierta con ganas de amar Quien más te anhelas Quien más te ha esperado Soy yo Soy yo